¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo. Y el que el hijo lo devuelve a su madre. Fantástica. Es muy bonita. Me gusta mucho. Muy, muy bonita. ¿Cuándo se nota este vuelto? Hace dos meses. Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. Es la primera película española que me ha hecho llorar. Es un canto a la esperanza. Yo creo que merece mucho la pena verlo. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos. Es recogedora, muy emocionante. Sí que es verdad que es un impulso. Un impulso a la lucha, al coraje, a las ganas de vivir. ¡Vamos! Penelope Cruz está genial. Penelope es que se sale. Yo creo que es la mejor película que he visto de Penelope. Te quiero, Natasán. Por eso seguimos vivas. Pero sí estoy segura de una cosa. Que el alma nunca muere. Hecho. Una película que debemos ver. Eso es vivir. La película que debemos ver. ¡Gracias por ver el video!